Te reconozco con las hemitas, te reconozco con las hemitas de grabaciones Si no me llamo para que no bailes Se llama No me digas nada, te quedaste callada Dices que te vas y te vas y te vas y ya estás sentada Ya me tienes harto con tantas palabras No hay necesidad que me cante lo mismo cada mañana Cuando quieras irte tú pones la fecha para despedirle Yo no tengo miedo para decirte que espero que nunca regreses más Si te vas no hay lío, yo también quiero quitarme el frío Tú por tu lado, yo por el mío, si tú me dejas vivir en paz Que no te he querido, que no me has amado Eso ya no importa, tú cumple con irte todo arreglado No tengas pendiente, yo nunca he llorado Porque gracias a Dios en cuestiones de amor soy afortunado Cuando quieras irte tú pones la fecha para despedirte Yo no tengo miedo para decirte que espero que nunca regreses más Si te vas no hay lío, hay otro que quiere quitarme el frío Tú por tu lado, yo por el mío, si tú me dejas vivir en paz Cuando quieras irte tú pones la fecha para despedirte Yo no tengo miedo para decirte que espero que nunca regreses más Si te vas no hay lío, hay otro que quiere quitarme el frío Tú por tu lado, yo por el mío, si tú me dejas vivir en paz Cuando quieras irte tú pones la fecha para despedirte Yo no tengo miedo para decirte que espero que nunca regreses más Si te vas no hay lío, hay otro que quiere quitarme el frío Tú por tu lado, yo por el mío, si tú me dejas vivir en paz Ese conco que quiere lo ven, de la palma lo can y soy yo Vente, locuista, vente, vente, te voy a dar Ese conco es sabroso y que te va a gustar Que sí, que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Y yo conozco ese guitarrero, camarada de corazón Y yo conozco ese guitarrero, camarada de corazón Baila, Lupita, baila, ven y baila este son Este ritmo es sabroso, que traje de tu son Que sí, que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Conjunto estilo Y ese conco que quiere lo ven, de la palma lo can y soy yo Ese conco que quiere lo ven, de la palma lo can y soy yo Lupita se ha marchado y ahora qué voy a hacer Voy a bajar el coco y no lo va a querer Que sí, que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo